¿Cuál es la inconformidad con el señor presidente? ¿Le dan algunas declaraciones de qué es lo que usted está reclamando? Lo que pasa es que la inconformidad con el presidente en sí es que él, no sé si es que no se está enterando de lo que está pasando en Senad y que estamos tratando de que le llegue la información de que las personas discapacitadas están bien molestas cuando se les está ayudando, no se les está dando subsidios, no se les está dando silla de ruedas. En Senad y ha habido varias denuncias de posibles malos manejos, la jefa de asesoría legal tiene varias denuncias de que no atiende a la gente cuando van a pedir una asesoría de sus derechos porque la ley ampara a las personas con discapacidad y un sinnúmero de cosas que están pasando y no ha habido manera de que las autoridades principales acá en la presidencia, la primera dama nos ayuden y traten de resolver el problema de las personas con discapacidad. Entonces, las personas con discapacidad, el sector más vulnerable, la gente más pobre, la gente que más necesita y son las que están golpeadas porque no se les está ayudando. Entonces, aparte, a mí en lo personal me despidieron, me despidieron porque yo no estaba de acuerdo de lo que estaba pasando, inclusive yo le dije al señor director Ramón Alemán, le presenté una copia de una auditoría donde le certificaba que hay una lesión patrimonial y por presionarlo, por decirle que hiciera algo, que tomara lo correctivo, el señor me despidió. Ahora los llevaron adentro de la presidencia, ¿para qué los llevaron dentro de la presidencia? ¿Ahora los sacaron? ¿Qué fue? Explíqueme, ¿qué fue lo que le aconteció dentro de la presidencia? Bueno, yo lo que creo fue que nosotros estamos llamando a las organizaciones y estamos llamando a personas afectadas y estamos convocando a esta área aquí para reunirnos. Yo lo que creo que fue una manera como para distraernos. Nos llevaron adentro, nos dieron café, nos dieron jugo. Los niños también le dieron jugo a otros señores que se lo llevaron por allá, tres más. Uno que casi se desmaya aquí, que es paciente renal, que lo votaron en el Ministerio de Obras Públicas. O sea, nos han dispersado. En el antito había un señor limpiando el cepte aquí que nos estaba tirando piedra y yo tuve que decirle que esperara que nos dejara aquí porque yo no sé si eso es a propósito o qué. Pero lo que sí, lo que me preocupa es que los más afectados en todo esto son las personas discapacitadas que no están recibiendo la ayuda, que están desesperadas. Algunas organizaciones ya inclusive quieren venir a protestar a Panamá por la incapacidad manifiesta del subdirector y el director que tienen todas las regionales y tienen toda la institución como un barco sin rumbo. Entonces, nuestro deber ciudadano es tratar de que el presidente se entere de lo que está pasando y tome los correctivos de una vez por todas. Por favor, señor presidente, ayúdenos, ayúdenos a las personas discapacitadas. Ayúdenos a las personas discapacitadas que están votando injustamente. A Manzalba lo están despidiendo, no le están reconociendo su derecho de personas discapacitadas. No se está ayudando. ¿Cómo hacemos para que eso llegue a sus oídos, señor presidente? Por favor, no estamos en contra de nadie, estamos a favor de las personas con discapacidad. ¿Y al señor que estaba aquí en Ante le lavaron la mente y se lo llevaron? A uno se lo llevaron para el Ministerio de Obras Públicas que dice que lo van a reintegrar, al otro se lo llevaron en un carro para Senadi, dice que le van a dar una nota. Bueno, se lo han llevado todo para diferentes lados. Y bueno, yo no sé, de repente, no sé qué vaya a pasar con ellos. No, ellos se fueron para eso y dicen que le iban a ayudar. O sea, a mí me querían llevar para Senadi, entonces yo hablé con el subdirector y el subdirector lo que me salió fue con Evasiva, que estaban tratando el tema y eso, pero el subdirector no le interesa ayudar a la gente.